¿Qué es el público? Estamos teniendo este fin de semana aquí en Canarias, con cuatro conciertos llenos, el público acabando muy encendido, muy arriba, muy feliz y lo que nos transmiten tanto en redes sociales como después en el fotocall es que realmente les emocionan lo que hacemos y yo creo que para un artista es nada más bonito que poder conseguir levantar una emoción en su público. ¿Qué es el público? ¿Qué es el Mickey Mouse? Donde cada movimiento, cada acción quedaba representada con un sonido. La verdad es que a mí, te voy a ser sincero, es una de las cosas que despertaron mi pasión por la música de cine, por ver esa orfebrería, porque no hay otra palabra más que para definirlo, como la orfebrería musical que hay detrás de la música de una banda sonora para una película de animación, donde cada movimiento queda representado con notas musicales. ¿Qué es el público? ¿Qué es el público? Los discursos ya no son tan al milímetro, sí que se apoya la música en determinados momentos, los momentos de sincronía, pero sí que en este momento una producción de animación yo creo que es un género más ya la animación. Es una manera diferente de narrar una historia, ni más ni menos, es otra manera de hacer audiovisual. ¿Qué es el público? Los discursos ya no son los Oscars y todas las bandas sonoras que han compuesto. Desde luego, yo profeso una admiración profunda y la animación siempre va a estar presente en nuestros conciertos, porque afortunadamente el género de animación nos ha dejado y nos sigue dejando cada vez más con las nuevas técnicas que permiten que ya uno no sepa si está viendo algo real o algo animado. Yo creo que en ese sentido la animación va a dar mucho que hablar y nos va a dar muchas bandas sonoras que poder interpretar en concierto. Pues sí, la verdad es que yo no sé si decirte que soy un compositor que dirige o un director que compone. Lo cierto es que desde que me embarqué en el proyecto de Film Symphony Orchestra, ya hace ya siete años, al llevar la gerencia de toda la compañía, pues bueno, las cuestiones estratégicas, burocráticas, me están limitando mucho el tiempo para poder componer. Y es una tarea que la tengo un poco en ese momento abandonada porque no tengo tiempo. No obstante, sé que volverá. La composición es algo que uno lleva dentro. Y la verdad es que mis orígenes son fundamentalmente clásicos. Mi formación como compositor es clásica en el conservatorio. Lo cierto es que me especialicé en música de cine en Londres, con el máster que hice en el London College of Music, y bueno, por esta pasión que tengo por la música de cine. Y paralelamente, pues bueno, fui desarrollando mi carrera como director y como compositor. A partir de ahí, pues bueno, tuve oportunidad de trabajar en diversas producciones audiovisuales, en Valencia, en Canal Now, TV Movies, documentales, animación también. Mis primeros trabajos como compositor fueron pequeños cortometrajes de animación, tanto en stop motion con plastelina, con trabajos más creativos con arena, por ejemplo, y animación tradicional en 2D. Y la verdad es que, bueno, yo le tengo mucho cariño a la animación porque mis orígenes en el mundo audiovisual han venido vinculados a la Facultad de Bellas Artes en Valencia y en cuestión en el Departamento de Animación, ¿correcto? Sí, que con opción, bueno. Ahora, quizá con todos los medios digitales que hay, la posibilidad de escuchar música en los soportes como Spotify, iTunes y las redes sociales, ¿no? Pues sí que es cierto que compro menos, pero vamos, tengo una colección de CDs y de vinilos, no sé cuántos, no sabía decirte, si tengo 500, 1000, no lo sé, los tengo. La verdad es que en estos momentos no los utilizo mucho, salvo en el coche, sí que utilizo el coche, donde voy escuchando estas joyitas que algunas de ellas son difíciles de encontrar en estos soportes digitales. Pero bueno, compositores favoritos me preguntan, madre mía, es que es muy complicado, ¿no? O sea, es que yo por formación clásica me encantan los clásicos, los que vienen de ese sinforismo centro-europeo post-romántico. Te hablo de Korugol, te hablo de Frank Wassmann, te hablo de Bernard Herrmann, Max Steiner, todos estos grandes clásicos, ¿no? Como micro-rotza, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo largo de la historia del cine, pues bueno, ha habido compositores también y los hay en estos momentos como Alan Menken, como Bruce Broughton, como Alan Silvestri, como John Williams, James Horner, Hans Seymour, cada uno con su lenguaje, con su manera de entender el cine y las bandas sonoras que realmente me apasionan. Bueno, o sea, que yo le tengo una gran devoción a John Williams, ya lo sabéis, pero creo que eso es algo, vamos, generalizado, ¿no? Reconocer el gran talento de este gran maestro, pues bueno, es indiscutible. Bueno, a ver, la animación, a fin y al cabo, componer para cine, primero componer, ya sabemos lo que es, ¿no? Crear música. La composición para cine es componer una música aplicada, una música al servicio de algo, al servicio de la imagen. Esa es la premisa fundamental, ¿no? La música debe apoyar la narrativa, debe manipularla, dependiendo de las intenciones y las voluntades del director y del productor. Componer para cine animado o producciones audiovisuales animadas, en ese sentido, en términos de narrativa, es similar al del cine convencional, pero dependiendo de las intenciones del director, pues bueno, podemos encontrar partituras como las que hablábamos de Carl Stalin, donde hay una intención deliberada de musicalizar cada movimiento, con lo cual eso es muy divertido, pero es orfebrería musical, porque la sincronía que exige es abrumadora. No obstante, pues bueno, como te comentaba antes, ha ido cambiando el cine y la manera de hacer cine, la manera de hacer la animación también, y quizá en estos momentos no se exige tanta sincronía a la profesión, sí que hay momentos en concreto que se refuerzan, caídas, golpes, batallas, hay diferentes elementos en los cuales se piden sincronía, pero otros no. Desde luego, también te diría, el cine animado, por ejemplo, cuando es musical, hablando de los grandes musicales de Disney, por ejemplo, Pocahontas, El Rey León, La Sirenita o The Ringworks, partituras como la del Príncipe de Egipto también, con música de Hans Zimmer. Cuando hay una canción, la canción se debe componer previamente a la animación, porque ya sabéis bien que hay un trabajo de lip-sync que hay que sincronizar con lo que se está cantando o hablando. Entonces, claro, ¿cómo vas a animar algo si no hay una música previa, no hay un texto previo al cual adaptar los labios? Yo creo que es un género apasionante, para los que nos gusta el cine y especialmente la animación, pues realmente es un trabajo, yo te hablo desde mi humilde experiencia y modesta experiencia, el poder trabajar con animadores, con directores, poder compartir impresiones. Al final, la composición es un trabajo muy solitario, pero cuando estás involucrado en proyectos como los de animación, por ejemplo, se convierte en un trabajo muy enriquecedor, compartiendo experiencias y opiniones con el creador de la animación. Y la verdad es que es muy bonito, yo creo que hay un campo muy interesante, también muy complicado, porque no hay que perder vista que siempre el punto de la sincronía, las exigencias de cuadrar música y animación, pues bueno, exigen del compositor un punto más, que la mera composición para concierto, donde uno libremente compone lo que se le antoja o lo que su fantasía le pide. Sí, bueno, nosotros, de hecho, lo que quizás está más visible a todo el público son las giras que realizamos, pero tenemos una actividad intensa de eventos privados, fundamentalmente en la península, y muchos de ellos en Madrid también, que nos contratan para celebraciones, para efemérides, algún tipo de acontecimiento singular de una empresa, algún tipo de aniversario, y la verdad es que tanto con la orquesta como con la Big Bang, realmente llevamos muchos más espectáculos en marcha, incluso confeccionados ad hoc para el tipo de evento o la celebración, si está vinculado a un centenario, imagínate de una empresa que se fundó en 1920, entonces quieren evocar la música que podía haber en aquellos tiempos, pues elaboramos programas ad hoc, tenemos un concierto en verano próximo, por ejemplo, en el Festival de Música Barroca de Peñíscola, pues bueno, nos toca realizar un programa de concierto, en torno a películas del barroco, con lo cual, es decir, puedes imaginarte que el espectro de lo que es la música de cine es muy amplio y en ese sentido, pues bueno, nos adaptamos muy bien a cualquier tipo de evento privado. Nos llevan peticiones muchas para posibles contrataciones, colaboraciones por la web, hay un mail ahí de contacto, y la verdad es que, pues bueno, en la medida posible intentamos atenderlas todas. Hola, soy Cosantino Martínez Orts, director de Film Symphony Orchestra. Un saludo para los amigos del canal TF Animation. Hasta pronto.